Yo me pregunto por qué te amo yo de esta manera Y me pregunto por qué me quieres tú de esta manera Si no me amas tú, 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 si no me amas tú, 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 así como yo ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué vivo de esta manera? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, te doy la vida entera? Si no me amas tú, 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 si no me amas tú, tú, si no me amas tú, 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 así como yo ¡Ay Dios! ¡Cuánto sufro! Yo me pregunto por qué, tus ojos van, donde los míos Y me pregunto también, a dónde vas, con este orgullo Si no me amas tú, 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 si no me amas tú, tú, si no me amas tú, tú, así como yo ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, vivo de esta manera? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, de ahora vine entera? Si no me amas tú, tú, si no me amas tú, tú, si no me amas tú, tú, así como yo ¡Cuidia! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué y por qué? Gracias.